¿Qué es la entrega de los derechos humanos? Un evento muy emotivo, todos tuvieron una declaración muy emotiva para los niños. Quisiera que nos platicara cómo se llevó este evento y qué siente venir a este evento tan importante. Sí, pues nosotros nos sentimos agradecidos de que el gremio periodístico nos considere amigos y acuda a nosotros a pedirlos el apoyo. Nosotros nos sentimos contentos también de ver las galletas de los niños, de saber que ya van a entrar a clases. Esperemos que sea un regreso favorable para ellos, mucha dedicación y nos sentimos agradecidos. Es lo que le puedo comentar. Bueno, actualmente derechos humanos, ¿qué tan importante es su participación? Estaba hablando que los niños deben de tener toda la atención del mundo. ¿Qué actividades tienen ahorita? Nosotros tenemos la tarea de dar algunas pláticas en las escuelas a manera de prevención y de conocimiento de los niños. Ellos tienen muchísimos derechos al igual que nosotros, nada más que los adultos tenemos obligaciones, derechos y responsabilidades y ellos únicamente obligaciones y derechos por su edad. Pues yo te agradezco mucho esta fina atención a nuestro presidente. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Actualmente no tuvo oportunidad de venir, pero nos da gusto que usted lo haya representado muy dignamente y que haya podido mandar una felicitación a todos los niños. Muchas gracias por esta atención. Gracias.